Hace cosa de un par de días aquí en el canal os subí un vídeo informándoos de que el Modern Warfare original remasterizado ya estaba 100% gratis Y os dije que si ese vídeo lo apoyáis un montón, os subiría sin falta un tutorial completo y sencillo para que también vosotros lo podáis descargar 100% gratis Pues bien, habéis apoyado el vídeo, así que aquí os traigo el tutorial Bien, en la descripción de este vídeo tendréis el enlace a la página web oficial de H1 De momento entramos solo al apartado de descarga, luego os hablo del apartado de la documentación Entramos aquí y tenemos dos opciones Si no tienes el juego en tu poder y lo quieres conseguir 100% gratis, debes hacer esto Lo primero, descargarte el programa Cubit Torrent Si tienes algún programa que te permita descargar torrents, esto ya lo tienes Si no dispones de ninguno, pues nada, clicas aquí, se te abre la web Seleccionas la versión en función tu sistema operativo y cuando esté descargado e instalado Te darás este programa Paso número 2, descargar el juego completo Clicáis aquí, donde pone H1 Full Files Se os bajará el torrent Y este torrent es el que tenéis que descargar a través del programa Es muy sencillo, arrastáis el archivo torrent al programa Se os abrirá esta línea de diálogo, este cuadro de diálogo Seleccionáis la ruta donde queráis descargarlo Le vais a aceptar y empieza la descarga Ahora, cuidado Son más de 80 GB de descarga Así que recomiendo Mucha paciencia Buen internet Y mucho espacio en el disco duro Pensad que os bajáis el juego entero Con DLCs y campaña Por eso pesa tanto Cuando ya lo hayáis descargado En la carpeta que queráis Tendréis algo similar a esto Tan solo os faltará esto H1 Mod Es que ya está Ya habéis bajado el juego Ahora tenéis que bajar el mod Para ello simplemente Nos vamos a este apartado Instalar el mod Le dais aquí Os descargáis la última versión El ejecutable de la última versión Clicáis Se os descarga Y este .exe Simplemente lo moveis a la carpeta Donde tengáis el juego Punto Ya está Lo tenéis Opción número 2 Alfa Yo ya tengo el juego En Steam Pero no tengo los DLCs Bueno Ningún problema También los puedes bajar Totalmente gratis Os venís aquí A este apartado Descargáis Gracias al programa de torrents Que os he dicho Esto H1 Barra baja DLC Y simplemente Extraéis Esta descarga Donde tengáis Instalado El juego Gracias a Steam Alfa Como encuentro Donde está mi juego Instalado Gracias a Steam Muy fácil Te vas a Steam Me da igual Cualquier juego Botón derecho Propiedades Y aquí te vas a archivos Locales Explorar Clicas aquí Y si te abre La ubicación De instalación Es ahí Donde debes Extraer Este archivo Que te acabo de decir Y ya tienes El juego completo Porque ya lo habías Comprado de antes Más los DLCs Ahora te quedaría Instalar el mod Lo mismo de antes Te bajas el mod Como he dicho Y lo metes En la misma carpeta De instalación De Steam Punto Te quedará Al final Algo así similar Una vez Llegáis a este punto De tener así La carpeta O similar En caso de que tengáis El juego de Steam Simplemente Doble clic Al ejecutable De H1 Y ya está señores Elegís Single player O multiplayer Conseguido Eso sí Cuidado Volvemos a la web Oficial Y vamos al apartado De documentación Antes os dije Que lo dejaríamos Para más adelante En el vídeo Hay muchos Errores Y muchos Problemas No se sabe Por qué Supongo Que es porque Todavía Es un mod Muy reciente Ha salido hace menos De una semana Entonces Está dando muchos problemas A muchos usuarios Aquí tenéis Los más comunes Resueltos Si no A través del Discord Del propio mod Os echan una mano De hecho a mí Ahí me ayudaron Y os comento Cuál fue mi problema Porque para mí Es algo muy grave Que tenéis que tener Muy en cuenta Por supuesto En el mundo de la informática Cada PC es un mundo Y tú puedes tener un error Yo tener otro Y el de ahí enfrente De tener otra cosa Distinta por completo Lo dicho Los errores más comunes Están resueltos En el apartado De la documentación Que os acabo de mostrar Si no Como os he dicho En el Discord oficial Os suelen echar una mano A mí ahí me ayudaron En mi caso Yo no tenía ningún problema Ni con verificar Los archivos del juego Desde Steam Que es un error muy común Ni tenía ningún problema A la hora de ejecutar el archivo Que también es algo muy común Por lo que se ve Mi problema era muy sencillo Instale todo perfecto Genial Pero el juego No se me iniciaba Le daba al multijugador Y no iba Le daba al single player Y no iba No hacía nada Se le ponía como una pantalla de carga Y jamás cargaba Se bugueaba Y ahí se quedaba El motivo Según los administradores Es que Tenía puesto el antivirus Para mí esto Es algo Muy grave Así que si os descargáis Todo esto Y queréis jugarlo Hacedlo sabiendo Que bajo mi punto de vista Es un riesgo enorme Me dijeron Que tenía que desinstalar El antivirus Al completo Para poder jugar Repito Al menos en mi caso No sé si esto le pasa A todo el mundo Pero si veis Que si el juego No se os inicia Por cualquier cosa Seguramente Si no sale ningún mensaje De error en pantalla Sea por esto Que os estoy diciendo Desactivé El antivirus ¿Vale? Para poderlo jugar Y aún así Tampoco iba Tuve que desinstalarlo Por completo De mi ordenador A mí esto No me hace ninguna gracia Evidentemente Cualquiera que sepa De informática un poquito Sabe que un antivirus Pues sí Para lo básico Te protege Para algo serio No sirve Pero ya el hecho De que lo tengas Que borrar del PC Para poder acceder Hombre No os lo voy a recomendar Desde luego No os recomiendo Al menos Hasta que no arreglen Este error Pero os lo explico Para que lo tengáis en cuenta Ahora ya Bajo vuestra responsabilidad Jugáis O no jugáis Si lo hacéis Súper divertido Ya lo visteis En el vídeo que os subí Un montón de servidores Un montón de opciones Todo gratis Incluso camuflajes de pago Y armas de pago O sea Es increíble El trabajo que han hecho Pero a mí eso me mosquea Porque Si ves Yo que sé Otros como Plutonium O cualquier otro cliente Si a veces Te salta el altivirus En plan de aviso Pero ya está Nadie te obliga A tener que desinstalártelo Este cliente Te lo puede llegar A obligar Como fue mi caso Así que os aviso Mec 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 Luz roja Amigos Cuidado con esto Mucho cuidado Y ya nada Si os gusta mucho La informática Y queréis trastear Si os da la opción También de poder crear Vuestros propios servidores Así que echad un vistazo A través del apartado De la documentación Podéis acceder A como scriptearlo Que oye Pinta muy interesante Y nada amigos En principio Esto es todo Así podéis descargar De forma totalmente gratis El Modern Warfare Remasterizado Para PC Gracias a este Mod H1 Lo dicho Viene muy completo Con todo gratis Hay un local Podéis poner más fob Podéis poner más FPS Resolución de PC En función de vuestro monitor En fin Todos son ventajas Hay un montón de gente jugándolo Un montón de servidores activos Todo el rato Latinoamérica Para España Para cualquier país O sea es brutal La verdad Pero no olvidéis eso Os obligan En algunos casos Como fue el mío A quitaros el antivirus Y a mi eso No me gustó La verdad Poco más Si sale algún cliente nuevo Que queréis que revise O cualquier historia Aquí en el canal Lo tendréis No olvidéis en los comentarios Dejádmelo A esto A lo otro Tal Ningún problema Para eso estoy Gracias por escucharme Fuerte abrazo Y estamos de vuelta mañana Aquí en el canal Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao